Con las 5 en la espalda y acompañado de Carlos Izquierdos en la saga, Carlos Zambrano hizo su debut en Boca Juniors. Fueron 66 minutos que fueron calificados por la prensa argentina. Algo que repasaremos, no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro humilde canal. ¿Listo? Tras ese importante clic, vamos con la información. El diario Le le puso 5 de nota al peruano, destacando que no pasó sobresaltos y estuvo prolijo con la pelota. Para Teice Sports, Zambrano jugó para un 6, enfatizando que estuvo aplicado y ordenado en la primera parte, hasta que en el segundo tiempo empezó a sentir la falta de ritmo. De enganche evaluó con un 5 el accionar del León. Esto fue lo que vimos. No estuvo mayormente comprometido, dado que Caracas inquietó poco. Sin embargo, cuando se le requirió, respondió acertadamente. Le dio calma al fondo, rotando el balón hacia sus compañeros antes que mandarla larga. Atento, correcto por arriba y con buena lectura. Estuvo cerca de anotar de cabeza en un tiro de esquina. Para terminar, no podemos dejar de mencionar la gran actuación de Paolo Guerrero ante la Universidad de Chile. El delantero hizo dos goles y una asistencia. Tan buena fue su actuación que la Conmebol le dedicó un video que te lo dejamos acá. Hasta luego.